¡Suscríbete al canal! Hay una regla no escrita, que los trolls no pueden moverse de día, tienen que hacerlo de noche, es decir, tienen que tener por narices una cueva cercana para refugiarse cuando llega el día. Y Gandalf ha dicho, dado que los trolls estaban por aquí, la cueva que usaban no debía andar muy lejos. Y efectivamente así es, porque aquí tenemos un banco de trabajo de bronce, cobre, plata, oro y madera. Así que veamos que vamos a construir. Como aquí vamos sin presión, el tema de a ver si conseguimos el maestro saqueador, podemos ir tranquilamente. A ver dos, pieza verde, vale. Una pieza alargada, ahora una cuadrada, una cuña y la última esta cuadradita. Y de esta manera construimos una llave. Y nos llevamos todo el botín. Así que ahora, coges a dos enanos, o dos personajes cualquiera y para adelante. Parece casi un ariete. De esta manera, se abre la entrada al botín de los trolls. Porque efectivamente, Gandalf tenía razón. El alijo de los trolls no estaba lejos. Y ahora solo falta ver qué encontramos ahí. Porque claro, roban aventureros y a caravanas desprevenidas. Vamos, que como te pillen cerca, estás perdido. Y como veis, hay de todo. Nori, amigo mío, esto es Edora Troll. Ni que estuviera envenenado o algo, Gandalf. ¿Pescado? No. Y claro, los enanos por su cuenta, empezaron a hacer un pequeño depósito por si las cosas se torcían. Parece que lo que se dice a ver, hay de todo. Y parece que Gandalf ya está sospechando que aquí hay algo. Como veis, te indican tres cofres. Pues los cofres obtienen cosas importantes, según quien los sabrá. Las zonas oscuras, puedes usar Gandalf para iluminarlas. Y aquí en estos paneles rojos, puedes echar a Bombur. Y si pulsas B, lo le das de comer. ¿Ves? Zanahorias, pescado. Y es como una cama elástica. Se echa ahí y puedes saltar. ¡Hala! ¡Hala! Escalera abierta. Y aquí hay algo para Dori. Así que ahora vamos a buscarle. Ah, aquí estás. No. Ori, tú no. Al que busco es a Dori. Este es el que yo busco. No hay que pille el gancho. ¡Hala, chico! ¡Te has caído! ¡Tú solito! Vale. Apuntas. Y a ver qué sacamos de aquí. Otro. Oiga, ahora. Lo enganchas. Y otro tendrá que saltar. No. El que tenía que saltar era otro. No Dori. Así que ahora lo dejamos ahí. Y haremos que salte Zorin. ¡Hala! Llegas al otro lado. Y a ver qué sacamos de aquí. Porque ahí tenemos un cofre. Que este no tiene que abrir Zorin. Una espada. Y no son espadas cualquiera. Porque ni son obra de los trolls. Ni de ningún herrero humano. Son más viejas de lo que parecen. Forjadas en Gondolin. En la primera edad. ¡Ojo! Que eso data de la guerra de la cólera. De los tiempos de Arendil. ¡Ojo! Que no... Eso... Son tranquilamente más de 5.000 años. Esa espada. Y... Aún teniendo esa edad encima. Son de las mejores del mundo. Porque en la primera edad hubo muchos reinos ahí en Beleriand. Como Gondolin. Dior. Doriath. De ahí descendiente Elrond. En medio elfo de Arendil. Eso leí... Os leíces in Marilion. Y ahí tenéis la información. Tranquilamente. Ahora aquí tenemos que usar... A Dori. No. A Ori. La espada que ha recogido... El amigo Zorin es Orchrist. Legend de Trasgos. Así que ahora montamos esta escalera. Y a ver a quien le toca el cofre. ¡Ah! A Bilbo. A la Bilbo. Tienes regalos. En el caso de Bilbo. También hay una espada élfica. No es... Como... Orchrist. Claro. Para una persona como tú y como yo. Eso no sería más que un puñal. Pero claro. Para un hobbit. Eso. Es una espada perfecta. Y ahora solo falta el último cofre. Así que ahora vamos a investigar un poco por aquí. Más pescadito que no nos vendrá más recuperarlo. Tras dar... Cebar al gordo. Y ahí tenemos el último. Lo que me preguntáis. ¿Cómo dos espadas élficas de la primera edad llegaron a manos de los trolls? Es una buena pregunta. Así que vamos a investigar por aquí un poquito más. Un poquito más de oro. Y ahí tenemos... Otra asa para que entre en acción Dori. Y ahora dos pensadores sigue ahí dando... Dando vueltas. ¡Hala! Tu turno otra vez. ¡Hala! Te... Ahora cogemos a Bombulbismo. Y ¡Hala! Abajo el pericopio. ¡Hala! Ahí tenemos para pegarle con el hacha. Y cae el cofre grande. Que este lo tiene que abrir Gandalf. Y si has encontrado dos espadas. Es fácil imaginar que aquí vas a encontrar otra. Y esta es Glamdrink. Martillo de enemigos. Que usó el mismísimo rey de Gondolin. O sea. Que... Orcris y Glamdrink son espadas hermanas. Y... Son de linaje. Alto. 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 Y esta es Dardo. Bueno. Birbo le pone el nombre Dardo. No tenía nombre. Así que le puso esa. Dardo o Aguijón. Y ahora entra un nuevo personaje. A ver tío. Cuidado. Lo has lanzado. A ver tío. Cálmate. ¿Qué está pasando? ¿Qué diandre haces aquí? Como veis es un amigo de Gandalf. Y es Radagast el Pardo. ¿Qué le están pasando a los conejos? Y parece que eso no es el único problema que tenemos. No, eso no es un lobo. Porque no son lobos. Son guargos. Bueno. Ahora pregunta. ¿Quién es Radagast el Pardo? Pues es uno de los cinco magos. O Istari. Que son mayas. Que ya en la tercera edad. Los Valar. Los enviaron a la tierra media. Para ayudar contra Sauron. En la lucha contra Sauron. Hay cinco. A dos de ellos. Ya los conoces. De Lego el señor de los anillos. Saruman el blanco. Y al que tenemos aquí. Gandalf el Gris. Luego. Tenemos. A Radagast el Pardo. Que es este que acaba de aparecer. Que no está muy implicado en la pelea. Cabe destacar. Digamos que él va por ahí. Defendiendo la naturaleza. Que era la intención. Que le pusieron. Según. Dice el hijo de Tolkien. Y luego tenemos. A los dos magos azules. Alatar. Y Palanto. Que. No son mencionados. Ni en los libros del señor. De los anillos. Ni en el Hobbit. Son mencionados también. En el Sigmarillion. Los cuentos inconclusos. Porque. Y en las películas. Son mencionados. De pasada. Pero. Sus nombres. No se dicen. Radagast. Puede curar. A los conejos envenenados. O sea que. Eso. Tendlo en cuenta. No los mencionaron. Porque digamos. Que no estaba permitido. No les dejaron hacerlo. Otro conejo curado. Por supuesto. Ya. Sabéis. Como acabaron. Los magos. Según. El señor de los anillos. Saruman. Sabemos. Que se corrompió. Cayó en manos de Sauron. Y murió. Gandalf. Fue el único. Que completó su misión. De modo que. Él sí. Pudo volver. A las tierras imperecederas. Radagast. Digamos que. En teoría. Habría fracasado. Pero. Claro. Había sido enviado. Por la. Valar. Que representaba. La naturaleza. Yavana. Que le había encomendado. Eso. Proteger el medio ambiente. De la tierra medio. O sea. Que. No es descartable. Decir. Que hacer. Que no fracasó. O sea. Que. Si bien no se le permitió. Volver. Tras la guerra del anillo. Seguramente. Más adelante. Si se le permitiría volver. Y luego. En cuanto a los magos azules. Fracasaron. Porque. Fueron al este. Y no se volvió a saber de ellos. Se dice. Que si cayeron en manos de Sauron. Que si crearon oscuros cultos. O que. Si convencieron. A los pueblos del este. De no caer en las manos de Sauron. A ver. Ahora volviendo con este asunto. Ya tenemos tres conejos curados. Y ahora el huargo se ha llevado otro. En los. En el señor de los anillos. Radagas el pardo. En el libro. Claro. Radagas el pardo. Es el que le dice. A Gandalf. Que vaya a ver a Saruman. A Isengar. Que cuando Gandalf descubre. Que Saruman se ha ido por la senda de la perdición. En las películas del señor de los anillos. Ni es mencionado ni nada. Pero aparece aquí. Que. O sea. Es al revés. Le mencionan. En el libro del señor de los anillos. No aparece en las películas. No se le menciona. En el hobbit. Y aparece. Bueno. No se le menciona. Como así. Algo relativamente importante. Otra cosa. Que se le mencione de pasada. A ver. Que me deje. Que estoy hablando. Y como veis. Su. Modo de actuar. Es un poco cómico. Porque claro. Le da las plantas. Así. Vamos. Que se droga el tío. No me extraña que. Aparecía de golpe. Y gritando. Ladrones. Fuego. Muerte. Así que ahora. Vamos a ver. Rueda dentada. Vale. Una cosa hecha. Vale. Pieza de dos. Pieza de cuatro. Y otra pieza de dos. De color gris. Así que. Vale. Ahora. Esto bien. Fallamos. Así que. Tiene que ser esto. Otra vez fallamos. Ala. Nos hemos quedado en trece mil. Así que ahora. Vamos a. Coger a ese conejo. Pero ahora. Radagast. Damiro mío. La pregunta es. ¿Qué estás haciendo aquí? Porque. Radagast. Vive en un lugar así. Alejado de aquí. O sea que. Si ha venido hasta aquí. Es por algo serio. Desde aquí no alcanzo. Esa última flor. Ahora sí. Y. El segundo minikit. Y ahora sí. Vamos a curar al conejo. Vale. A ver tú. Pesado. Déjame. Y ahora le voy a explicar. Por qué está aquí. Porque. ¿Ves eso? Es algo bastante peligroso. Y te preguntarás. ¿Dónde lo ha conseguido? En el bosque verde. Ahora. Bosque oscuro. Bosque negro. Ten araña. Pero bueno tío. ¿Tú de qué vas? Andalph. Vienen de. Dol Guldur. Ahora. Dol Guldur. ¿Qué es? Pues. Si. Hacemos el estatus. De fortalezas de Sauron. Pues. Se puede considerar. La tercera o cuarta. En importancia. Está aparentemente. En ruinas. Pero. Como vas a comprobar ahora. El lugar. No está abandonado. Porque como ves. Le atacaron. Esto es lo que yo os conté. De que. En el libro. Es Gandalf. Que hace esta visita. Y el que descubre. Que hay un nigromante. Y. No sirve de nada. Ocultarlo. Porque lo vais a saber. Tarde o temprano. Se queda. Cuando antes lo sepáis. Mejor. El nigromante. No es otro que Sauron. No es otro que. Y estos. Conejos. De rostro. Pero. Gandalf lo hace. De otra manera. Lo que Gandalf hace. Es la primera vez. Va a Dulguldur. Y descubre. Que está en nigromante. Y que. Es cuando. Se mueve. El tema del mapa. Y la llave. Y luego. Va una segunda vez. Pero ya con el concilio blanco. Del concilio blanco. Hablaremos mejor. En el siguiente vídeo. Pero digamos. Que. En la primera visita. Según el libro. Ojo. Aparte de encontrarse. A Thraim. Descubre. Que. Sauron. Y el nigromante. Son una y la misma cosa. Ahora. Lo que tenemos que hacer es. Derribar. A tres wargos. Te enganchas a uno. Pulsas los botones. Y pa'lante. Ahora. Como esta. Aparte de pelea. Y demás. Voy a dejar que lo veáis. Y cuando ya pasemos. A temas más serios. Retomaremos la charla. ¡Suscríbete! 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 Y ahora como veis en cuanto podamos derribamos al último y como veis ese abre un hueco por el cual tenemos que meternos si queremos salvar el ojete venga salvad vuestros culos ala todo para abajo a ver zorin un poquito de delicadeza le han caído todos a gandalf por favor que bombón no me caiga encima que no me caiga encima flechas élficas porque la intención de gandalf así disimuladamente era llevarlos a rivendel y ya sabemos que zorin odia a los elfos así claro los odia de este modo acaba el botín de trolls tenemos a radagas el pardo y desbloqueamos 1,2,3 y 4 para comprar cuando queramos no está mal 50.000 piezas al zurrón y el maestro saqueado si queda en el 77% minikits 1,2,3,4 y 5 de modo que solo nos vamos a llevar un ladrillo de smithril los acontecimientos desbloqueados un porrón así que nos llevamos solo uno por completar el nivel y ahora continúa la historia rivendel es el último hogar al este del mar es un reducto de los elfos paradisiaco así claro un lugar donde puedes quedarte tranquilamente que ya nada te agobiara y entonces decidieron pedir consejo a el ron que es uno de los pocos que podía desvelar los secretos del mapa porque ahora sabemos lo que vimos en el mapa pues ahora vamos a profundizar un poquito más en el tema del mapa porque el mapa no tenía gran cosa hasta ahora simplemente indicaba donde estaba la puerta para entrar en Erebor una puerta secreta y ya así que ahora justamente llegamos bueno donde está el ron como veis los orcos están atrapados y aquí tenemos a el ron que había estado cazando a los orcos cosas que pasan hemos ido a nosotros fue sin querer queriendo lógicamente la primera vez que os veis es una larga historia entonces mientras tanto en Amon Sul están ahí los trasgos y Azog el profanador como veis sigue vivo vale majo escoge una mano posquiza vale me quedo esta y mira ahí es de la mano que le cortaron ala cómete la bandeja y entonces Azog el profanador quiere a Zorin muerto y tanto en en el asunto del mapa ahora vamos a tener pistas a ver Zorin sé bueno enseñar el mapa sí Erebor Kirsicil bueno runas lunares entonces dicen que pueden leerlas sí puede porque se han dado las circunstancias para poder leerlas porque las runas lunares tienen que leerse exactamente en ciertas condiciones por ejemplo si las has escrito en una luna creciente tienes que leerlas en una luna creciente y en el caso de las mejores tienes que leerlas exactamente en la estación y en la fase de luna en la que fueron escritas que si mal no recuerdo aquí eran luna creciente en un verano es decir que solo se pueden leer en verano y con una luna creciente esto aquí es la sala de los minikits donde podrás ver cómo están todos los temas de los objetos obtenidos por minikits si los completas que como veis no es que tengamos gran cosa pero cuando los consigas todos los de una fase vas y ahí los tienes pues resulta que Elrond tiene un lugar donde puede leerlos puede leer tranquilamente las runas lunares y creedme esto ahora va de importancia porque pensarás la cosa es simplemente llegar a Erebor y encontrar la puerta y todo resuelto pues resulta que no porque ahora lo vais a ver en seguida bajamos de primeras y vamos por aquí pasas por debajo de la cascada y como veis aquí tenemos un camino para avanzar a ver necesitamos a Bofur porque ahí tenemos piedra que excavar y creo que esos son rubíes si son rubíes no mucho pero oye menos de una piedra y esto de aquí parece que es plata si es plata y piedra pero en fin como tendríamos más adelante tiempo para hacerlo vamos a ver que nos dice ese mapa ahora ahora subimos joder me da una carinata y ahora aquí hay una especie de pedestal donde se podrá leer el mapa lo que dice es ahora vais a ver venga está cerca de la piedra gris cuando llame el zorzal y el sol poniente con las últimas luces del día de Durin que os pondré más en la descripción que significa brillará sobre el ojo de la cerradura dicho otro tiene que estar en el sitio exacto a la hora exacta para así ver la puerta y claro los enanos deciden irse por su cuenta y como veis entra en escena Saruman el blanco y Galadriel el de los Lorien que ahora presta atención porque Gandalf se está oyendo que hay algo peor que Smaug cociéndose y entonces presenta la hoja que le dio Radagast que no es una hoja de morgul hecha para el rey brujo de Anmar de esto os lo detallaré un poco más en el siguiente capítulo pues si Radagast lo ha dicho yo creo que lo está algo se está cociendo es decir que a Saruman digamos que esto le importa poco pero lo de los enanos si le importa a mi no me mires yo no les he dicho que se fueran dicho de otro modo ahora tenemos que llegar antes del día de Durin a la montaña solitaria porque si no las vamos a pasar ganutas y adiós a la puerta secreta y aquí lo vamos a ir dejando por ahora ya en la siguiente entrega vamos a iniciar el camino a través de las montañas nubladas para ver cómo llegar a la montaña solitaria antes del día de Durin así que ya nos vemos en la próxima entrega a la montaña